Decidme que no tengo la mente mal y no veo yo todos los juegos muy escatológicos Atrapa la caca Gracioso desde luego ahí veis el trozo de mierda ahí con el desatascador Ya no diréis que tal es Con el baño boom Pero es que además de la atrapa la caca Tenemos el Johnny Cagoni El juego más apestoso y divertido Ahí veis con el váter portátil Tira una carta e imita las pedorretas Gira el pomo y tira Y cuidado que no te caiga el apestoso papel higiénico Con lo caro que es el papel higiénico Vamos, luego clásicos Fijaos de estos que sacan de Mario Pues Mario y Luigi Hay contra Bowser También mirad este otro El Pictionary Air Tú haces el dibujo al aire Y directamente sale en la pantalla Bien de la tele O del teléfono móvil Así que ya nos diréis Un saludo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!